Bueno chicas, continuando con el tema de los pelos Habíamos hecho este pelo corto y después le habíamos puesto el de la coco que se me había movido del lugar porque estuve practicando este vestido para mostrarles después como podemos lograr este efecto así de tul que parece y darle movimiento a las telas bueno ya estuve tocando eso y se me movió el pelo del lugar pero bueno voy a pasar al que me había quedado que era tomar un pelo del juego y clonarlo para convertirlo en uno nuevo estas son opciones para probar ya que como dije antes no sé crear yo así con vectores bueno vamos a sacarlo blanco y a borrar tratando que me quede solamente el cabello para poder clonar si voy a borrar acá así derechito vamos a hacer así más fácil ahí está y ahora continúo borrando esta cosa siempre me pasa Me siento para hacer el tutorial y 1800 ruidos alrededor O el pájaro, o el perro, o alguien Bueno, una vez que tengo así, voy a probar en la cabeza de lava Ahí, más o menos, más grande todavía Ahí yo creo que así va a estar bien Y borro la carita acá Vamos a borrar Un poquito Muy bien, este pelo me gusta mucho Lástima que está solamente así de costado Entonces voy a duplicar Y imagen Perdón, edición, transformación libre, voltear horizontal Le voy a dar vuelta Así, tratando que me quede parecido Ahí Enter Y hacemos lo mismo Este lado Vamos a borrar Mucho ya lo borré Control Z Ahí Voy a buscar un pincel más blando Ahí estamos Bueno Vamos a subir este Que me quede más o menos a la misma altura Y ahora voy a usar el deformar Así como que hacemos una abundante cabellera Borro Borro Y bueno, esto es ya la creatividad de cada uno Ustedes ven que pelo más de Malware les gusta Para poder robar Si, parte de este pelo Si, parte de este pelo podemos unir con otro Y así Con el dedito Estiramos los colores Para tapar ese hueco Si, parte de este pelo más de Malware les gusta Y ahora voy a mirar acá Voy a correr este un poquito Y lo mismo Vamos a tratar de que nos quede bien Con el dedo Y ahora Acomodo esto acá Y lo voy a girar Y borramos Todo esto Todo esto Que me está tapando mucho ya la cara De lava Y le voy a ir dando más o menos Una formita ya Si, muy bien Ahí queda Más o menos Muy bien Y que voy a hacer con esto Los bordes blancos Ahí Voy a Bajar un poco el flujo Y Voy a borrar despacito Las líneas Que no se vean Bastante peluda quedó, ¿no? Y bueno Acá Borro este pedazo Que voy a hacer ahora Vamos a clonar Para aprender, ¿no? Vamos a crear una capa Atrás de lava Y voy a Seleccionar La capa 18 Que es donde yo tengo El pedazo de pelo Y me voy a acordar Cuál es la capa Que tiene lava Y voy a hacer con alt Apretado Vamos a seleccionar Un pedazo Me dirijo a la capa nueva Y Ahí ¿Sí? Lo mismo Del otro lado Lo mismo Ahí estamos Y voy a seleccionar Y voy a seleccionar De nuevo El color más oscuro Del pelo Con alt Y Voy a rellenar Acá estos lugares Por debajo del cuerpo ¿Ven? Acá la clonada No me quedó muy nítida Hay que hacer varios clics Y Vamos a borrar Nomás este Porque está muy clarito Vamos a subir de nuevo En 100 Eso no se olviden No sé por qué no me borra Ah En cualquier capa estoy haciendo Ahí está Es importante Es importante Tener las capas Con nombres Si no Bueno Y ahora Vamos a corregir Acá lava Con clonar También Vamos a borrar El pelo original De lava Apretando alt Elijo El color que quiero Que me clone Ups Vamos a usar El pincel más chico Y ponemos todo alt Para elegir Con alt Apretado Seleccionamos El color que queremos copiar Luego soltamos Y hacemos click Para que nos pinte ¿Sí? Ahí les voy a mostrar De nuevo Mientras Arreglo el micrófono Vamos de nuevo Alt Si Clic Con alt Después suelto alt Y pinto ¿Sí? Y así Así Podemos arreglar Algunos cabellos Después Con desenfocar Vamos a pasarle todo Para que me difumine un poco Y después Vuelvo a sombrear Siguiendo La sombra De El pelo ¿No? Que no es la misma La que tenía hoy Ahí Muy bien Vamos a alejar Para ver Bastante peludo Me quedó Este lado Así que vamos a Tratar de arreglar Borrando Nada más Siguiendo Estas Curvitas Del pelo Del pelo Ramos Ay Dios No le pego A la capa Que es Vamos a ver Ahí Ahí está Vamos a Ahorrar Esta gran cantidad Que tenemos acá Que en realidad No es buena idea Porque ahí se me ve Parte de lava Pero no importa Y acá vamos a usar El clonar De nuevo Alt Más grande Y con el dedo Vamos a Arreglar Así Más O menos Espérenme Y podemos Sacar unos Rulitos Y hacer Algunos Arreglitos Para Que me quede Mejor Acá Así Unos Rulitos Al viento Y lo mismo A ver Más chiquito Por acá Y así Tratando De arreglar Todo eso Que Borramos Ahí Y acá Que me quedó Una pequeña Línea Borramos Ahí está Bueno Esta fue Una opción Para Este pelo Y Bueno Pueden Ingeniársela Para Modificar Cualquier Otro Del juego Yo así También Usé Un peinado Que me habían Preguntado Como lo hice Bueno Pues así Como vieron Cloné Nada más Todos unos Rulitos Y bueno Borrar Con el dedito Y clonar Así Así vamos a Hacer Hasta que el pelo Nos quede Como nos guste Si Bueno Esta era Otra opción Si Para arreglar Los pelos En realidad Para Para tratar De hacer Un pelo Nuevo Usando Los que Ya tienen El juego Y bueno Pueden Practicar Fieron Que no Era Muy difícil Así También Pueden Robar Trenzas Y Esas Cosas De Algunos Peinados Bueno Más o menos Chicas Espero que les haya Gustado Son simplemente Opciones Si Hasta que aprenda A usar La La otra Herramienta Bueno Por último Les voy a enseñar A A A Ser dibujado No creo que les guste Porque no queda igual Pero bueno Por ahí Para la que se anima Y tiene alguna idea De como mejorar Esto Que yo les voy a Mostrar Después A lo mejor Les sirve Así que Bueno Nos vemos En el próximo Videito De cabello Trenas Trenas Gracias.